La Administración Municipal de Granada y la Secretaría de Deportes del municipio adelanta a partir de este domingo una actividad o unas actividades deportivas que se efectuarán cada semana, los domingos, para que todos los deportistas, especialmente los niños, además sus papás y todos los amantes del deporte al aire libre, podrán venir aquí, Álvaro Alfonso Montoya Pava, al contorno del polideportivo, a realizar diferentes prácticas deportivas. TVO Noticias acompaña esta actividad para llevar a usted la mejor información. Todos los domingos esta actividad, el epicentro de esta actividad va a ser en el parque Montoya Pava y las calles alrededor que tienen para hacer ciclorruta. Las actividades ya diseñadas, vamos a tener aeróbicos al parque, vamos a tener recreación al parque, vamos a tener recreovía y vamos a tener toda la parte de actividades deportivas sobre ruedas o atletismo, bueno, todas las actividades que la población granadina queremos invitarla, para que se vinculen esa actividad, es totalmente gratuito, todos los domingos. Hacemos la invitación cordial de todos los domingos para que vengan con los papitos, con las mamitas, con los niños, de todos los niños de Granada, para que participen, aprovechen este espacio libre que estamos haciendo todos los domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana aquí en el parque Montoya. La idea es que hagan cualquier actividad física, que hagamos algún domingo algo nuevo y que implementemos este nuevo ejercicio para toda la comunidad. Estamos acá de par de la Corporación en Forma Meta, el Club de Patinares, apoyando la iniciativa de la ciclorecreovía de Granada Meta. Es un espacio muy importante que tenemos que empezar a apoyar para la promoción de hábitos, estilos de vida saludable, que es otro programa que también llegamos a apoyar con dos instructores que van a estar los días domingos cada 15 días aquí en este espacio. Recordamos que el programa hace parte de Liber Meta, quien apoya también a la alcaldía, y apoya todas las actividades donde haya promoción de actividad física o todo lo que tenga que ver con recreación para la comunidad granadina. Es hacerles una invitación para que todas las personas de Granada vengan a participar y a ser parte de las actividades que se hacen acá, tanto como de básquetbol, fútbol, pues a montar cicla, trotar y pues para que vengan a participar. Serían todos los domingos aquí, se van a cerrar las calles para que los niños y vengan en familia a compartir. Estamos acá en Granada Meta, acá en Leones Marinos, patinando alrededor del parque Montoya, acá estamos Leones Marinos, acá todos, 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 y estamos haciendo en las calles patinando por alrededor de la cancha. Chao.